Hola que tal chicas y chicas de youtube y como estan espero que esten muy bien y bueno de antemano una pequeña disculpa porque pues no he podido grabar como se debe pues si como se debe y bueno carnes eso ha sido porque pues desgraciadamente operaron a mi mamá le quitaron la vesícula eso fue a principios de agosto y pues por varios problemas que se han suscitado aquí en su pobre casa como ya les he dicho y bueno carnes ahorita no les pongo a hablar sobre mis problemas porque ya espero un dios y ya en esta semana y si no es para la otra ya reactivar por completo el canal y bueno que es lo que quiero hablar con ustedes lo que quiero hablar con ustedes es algo que la neta me tiene bastante preocupado y no son de chavas no son de padre bueno si son de padres pero no es algo que quizás yo estoy traumado con eso no es porque quizás muchos se agarren y digan ay es que es un programa x la neta no no es un programa x es un programa que que se suscita demasiado que la neta muchas veces uno no puede controlar no está dentro de sus capacidades y eso es de forma de ser de muchos de los padres mexicanos y digo mexicanos porque vivo en México quizás esto puede estar pasando en España, en Chile, Japón, en donde sea y bueno este pues desgraciadamente ahorita la relación con mi papá va de picada ahorita o sea neta estoy checando unas cosas este pues si estoy checando unas cosas a verdad y bueno les voy a poner el ejemplo de mi papá porque? porque este yo vivo el ejemplo de un padre que solamente se preocupa por él esa cosa es por él y punto son cosas que yo utilizo o yo digo de cierta manera para desahogarme porque youtube por si no sabían youtube y voy sirve para desahogar penas que tú traigas carnal y bueno este aquí el programa reside en que carnal es si ustedes traen muchos pedos con su papá por su forma de ser pero pedos justificados cuáles son los hechosos pedos justificados Jaime bueno los pedos justificados son aquellos programas que pues tú dices o sea wey que hice como que que hice un ejemplo al menos ahorita mi papá tontería la neta mi papá se encabronó porque mi mamá hizo chilaquiles con organiza para comer es una comida muy mexicana para mi papá la puta que haga eso o sea wey mi papá solamente le da 400 pesos para gastar a mi mamá y quiere carne todos los días o sea no mames wey no estás como marranito de engorda un ejemplo otro ejemplo que quizás igual hasta en su casa pueda suscitar es de que este por cualquier cosa se enojan como que por cualquier cosa se enojan o sea de que no les parece algo que tu mamá hace o que tú mismo haces un ejemplo de ello es que quieren la comida a una hora y si no está puta se encabronan o sea y aparte de que saben que están mal por la forma en la que comen ah ya vi que es eso a ver si están mal en la forma en lo que por como comen se encabronan si tú le dices algo o sea si tú agarres y dices a tu papá oye no comas así porque está mal y todavía tu papá te manda el pendejo pues si te quedes o sea wey no mames te lo digo por tu vida no te lo digo porque estoy faroleando imbécil bueno no le digan imbécil a sus papás bueno por cosas así carnes la neta ahorita si me tira un poco mal toda esta situación porque el mes pasado si todavía estamos en agosto ahora si en agosto cumplí 21 años ya neta yo no quiero nada para yo no quise nada para este para afastajar yo al contrario yo simplemente agarré y dije no quiero ni madres mi mamá va a estar parada pues a chiren ya neta no quiero aparte de eso porque pues con una situación con una situación así con mi papá créanme que no me dan ganas de hacer nada no me dan ganas de festejar no me dan ganas ni siquiera de decirle a mi papá te quiero mucho ya que es un sentimiento que no existe o sea desgraciadamente es un error que cometen los padres de que siempre y sencillamente me va a la verga lo que tú haces me va a la verga como tú te comportas solamente me importo yo y hago cosas para mí ese sentimiento de egoísta créanme que si ustedes son papás y lo están viendo o son futuros papás o piensan tener una familia quítenlo elimínenlo porque créanme que les hace mucho daño a sus familias o sea un sentimiento egoísta de que por todo te enojas de que nada te importa o sea quita ese sentimiento no le hagas caso y si lo tienes mandalo a la chingada ¿por qué? porque o sea al menos bueno como ya les he dicho mis papás tienen un negocio ahorita que mi mamá está recién no parada yo soy de que sale a comprar emergencia un ejemplo hipotético ¿no? yo voy a comprar bueno antes porque ahorita ya se enojó el señor iba a comprar en promedio de bueno me debo pero compré cuatro mil pesos un ejemplo y yo les decía órale no hay pedo agarraba me iba a comprar pu 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 que esto que lo otro el cambio se combinaba con mi dinero y yo decía pues hay chido ¿no? me dio cuatro mil pesos me gasté un ejemplo dos mil doscientos dos mil novecientos regreso digo me gasté como mil ochocientos mil ochocientos cincuenta un ejemplo yo bueno pues regreso mil cien a mi papá y el cincuenta era el cambio menos que doyó así ya está en cincuenta cien pues en puro cambio pues me alocado yo y la mayor cantidad se regresa mi papá entonces el señor ya se enojó y quiera que mi papá bueno mi papá quiere que yo vaya a comprar cosas que tienen un barro de tres mil setecientos o tres mil doscientos y me hará dos mil setecientos y todavía le tengo que entregar cuentas o sea güey ustedes pónganse en mi lugar yo no soy un sentimiento de sentimiento egoísta yo la neta pues de chera me pongo a trabajar y gano mucho más que mi hermano que está que haya silenciado el pendejo yo me pongo a pensar de que ese dinero yo no lo agarraba para mí ese dinero yo lo agarraba iba y le compraba cosas a mi mamá como zanahorias como betabel como manzana como cualquier x cosita que le podía ayudar bueno que le puedo ayudar a mi mamá para que se recupere más rápido y sin embargo mi papá le va a dar madres simplemente dice yo quiero carne todos esos putos días te voy a dar tanto dinero me va a dar verga si te alcanza o no y si no te alcanza también puto y te pido cuentas o sea bueno no mames o sea si agarra me da como seis mil pesos y le regreso nada más mil y me agaste tres mil o sea ay si cágame cabrón pero no lo hago si ustedes están más o menos parecidos en la misma situación de que sus papás se encabronan por cosas que ustedes se compran o porque les encargan un mandado y dicen ah pues se regreso tanto me quedo con tanto porque me hace falta esto o me quiero comprar esto o le quiero comprar esto a mi hermano o a mi mamá se encabronan o sea no mames estás pero si bien tapado del cerebro la neta ahora bien o sea tú como papá o hermano yo creo que debe ser un papá porque yo bueno sé que muchos estarán en la misma posición que yo de que su papá estaría trabajando se acosta con su mamá quizás se la acoge no sé pero una figura paterna de aparte de su papá no tiene no sé simplemente es otro güey que se baña caga come coge duerme en la casa en la que ustedes viven y su figura paterna son otras personas puede ser ¿no? bueno sí sí puede ser eso pasa muy frecuentemente así yo mi figura paterna era un gran amigo se llamareo que ya va para 5 años no 6 años que falleció desgraciadamente y uno de mis tíos primos de mi mamá que pues estuvo dos meses internado ahorita pues ya está mejor pero sigo un poco mal ay yo soy sencillo de la figura paterna porque mi papá bien gracias y sé que de cierta forma está mal que yo les diga esto a ustedes puesto que ya tengo se supone dentro de camillas una madurez mental superior ya que tengo 21 años pero dentro de mi madurez cabe mucha madurez cabe todavía sentimientos de niño cabe todavía quizás un apapacho que pues a mi papá casi nunca recibo mejor dicho siempre que lo he recibido es porque mi papá ha estado pedo la única las únicas veces que ha recibido un apapacho de mi papá de ahí ha recibido apapachos a mi mamá porque ni con mis dos hermanos cuento y pues dereo y mi tío son los únicos dos y sé que tú que estás viendo esto este no sé cuántos años tengas pero si igual tienes figura paterna pero encaminada hacia la rectitud sigue su camino si tienes una figura paterna encaminada hacia otras cosas que no deben nacer olvídate de eso o sea sé que tú sientes chingón ya que es una figura paterna que tú quieres es una figura paterna que quizás a ti te agrada pero no es una figura paterna sana de nada tú mejor saca lo bueno de eso quite de lo malo y siga recto ¿por qué sigas recto? para que seas un hombre de bien para que seas una bueno una futura cabeza de familia hecha y derecha que puedes llegar al trabajo abrazar a tus hijos abrazarlos y quizás aunque sea cinco minutos de juego dale a tus hijos y no siempre estás con tu puta jeta de bug terry parece que siempre andas extrañillo y quieres cagar ahora sí la neta bueno si mejor agarra corta por lo sano agarra los mejores términos que tú quieras y vete hacia lo chingón hacia lo que tú puedes decir este esto está bien esto está mal no agarra esas cosas malas si es que tu familia digo tu figura paterna no es adecuada es algo que la neta yo se los recomiendo y que de cierta forma sirva mucho porque pues si en esta vida no hacemos o que es correcto donde vamos a terminar la neta y bueno carnales disculpan por esto este yo me retiro espero ya al final de septiembre primeramente dios o si no a sé que suena mucho de mi ratón lo siento o si primeramente dios espero que por el 14 de septiembre o el 21 ya puedo estar subiendo videos en forma ya puedo estar subiendo videos ya de calidad mucho mayor calidad les traigo una sorpresa muy grande hasta unas mejores que las últimas mejores que dice mi computadora a lo mucho o a fin de año compro otro disco duro a lo mucho o sea lo estoy diciendo a lo mucho de la verdad no sé y bueno compré esto les voy a decir no se me traba es un logitech un casco logitech la neta está muy chingón nada más que yo le puse este pequeño filtro de unos cascos chafes que ya me había comprado o sea jure porque porque está muy chingón la acústica de este de poesía con pasarlo suena muy cabrón pero como estoy en una casa donde hay mucho ruido la televisión del corto la de la está prendida mi mamá se está bañando tengo pájaros que como chingan la madre esos güeyes pero este por eso le puse este pequeño filtrito para que trate de filtrar un poquito el sonido nada más que escuche un pequeño se me hace que le voy a cambiar el puerto en el que la puse a bueno el puerto en el que la puse porque son USB son unos solitech H309 muy chingones muy cómodos y bueno carnes pues nos vamos en el siguiente va este cuídense carnales y pues ahí nos vemos echen la gana de si tú eres padre de familia o ves padre de familia no seas así no seas así